Música Primer truquito que vais a aprender hoy de mi parte Dormir con un gorrito de satén Si, yo duermo así o estoy en pijama porque hoy nos venimos de chill No tengo cafelito porque ya me lo he tomado pero un vasito de agua para hidratarnos por dentro Y aunque os quiero hacer un vídeo de mi rutina capilar Algo fundamental para mi que ya llevo tiempo haciéndoles dormir con un gorrito de satén ¿Por qué? Porque evitamos muchísimo frizz, muchísimo encrespamiento en el pelo Ya sé que esto es típico de pelos afro o curly Pero que en verdad puedes hacerlo aunque tengas el pelo liso Yo lo recomiendo porque al final tu pelo con el contacto de las sábanas Te vas moviendo durante la noche, eso crea mucha fricción y luego tienes mucho frizz Entonces así lo mantenemos en un sitio recogidito y encima con este tipo de tela tipo satén Que hace que no se encrespe No quiero estar todo el vídeo con estas pintas Así que vamos a quitarnos esto Y a ver, tengo hoy muchísimas cosas por deciros Y no sé muy bien por dónde empezar la verdad Que pelos de leona Pero oye, esta es la realidad Esto es así, esta es mi melena Y hoy os enseño la pura realidad De al despertarme, así soy Bueno, creo que voy a empezar diciendo un poquito la dinámica de este vídeo Y es que yo me voy a estar haciendo mi skin care Me voy a maquillar Porque me voy, después de grabar esto A correos Porque tengo que recoger un paquete La cuestión es que en este vídeo A diferencia de los otros de Get Ready With Me No os voy a estar enseñando los productos Cada cosita y demás Porque si no, tardo la vida entera Pero sí que os los voy a estar poniendo todos abajo en la cajita de información Paso por paso O sea, tal cual los he estado utilizando Y así si hay alguno que os guste Pues lo podéis ir a mirar abajo Bueno, yo creo que voy a empezar De todas las cosas que os quiero comentar hoy Creo que voy a empezar por daros las gracias Y es que, como ya sabéis Hemos llegado a los 5.000 suscriptores en Youtube Sé que para mucha gente no es una gran cantidad Pero para mí es como una cifra clave Como importante, ¿no? Como que siento que a partir de ahora Todo va a ir estupendo y genial Que ya lo ha estado oyendo Porque sois maravillosos Pero os tengo que dar las gracias Tanto a la gente nueva que os habéis suscrito Que habéis llegado durante este año Que gracias a vosotros hemos llegado a los 5.000 Como a la gente que habéis estado ahí desde un principio Y que habéis hecho también que el canal tenga vidilla Y pueda seguir creciendo No os penséis que esto es todo el agradecimiento Que tengo hacia vosotros Y os estoy preparando diferentes cositas Pero que tengo que acabar de preparar Porque quiero que esté perfecto Os estoy preparando un sorteito Bueno, un sorteito no Un señor sorteazo Pero por todo lo alto Que espero que os encante Es que, como os digo En cuanto tenga ese sorteo Que os va a encantar Porque es un sorteo por todo lo alto Os lo voy a traer aquí en Youtube Es cierto que si lo hiciera mediante Instagram Tal vez tendría más repercusión Ganaría más nuevos seguidores Pero quiero hacerlo aquí Porque yo lo que quiero es Que el sorteo sea para vosotras Que sea para esa gente Que realmente Que realmente estáis aquí Desde hace tiempo Que estáis apoyando Y me da igual Hasta cierto punto Que llegue a más gente O a menos Yo lo que quiero es Agradeceroslo de verdad A vosotros Así que en cuanto tenga eso Lo traeré por aquí Así que si no estás suscrito todavía Suscríbete Porque si no No vas a poder participar Y ya te digo que es un sorteazo Aparte del sorteo Hasta que lo traiga Había pensado en que Podríamos hacer un directito ¿No? Un directito de especial 5.000 suscriptores Donde estemos de charla Pues tipo hoy A lo mejor maquillándome No teniendo algo En concreto que hacer O sea me refiero No en plan probando No sé qué producto O probando no sé qué paleta O haciendo tal maquillaje No simplemente Maquillándome Porque sí Mientras charlo Con vosotras Con vosotros Porque me gusta muchísimo Y hace muchísimo tiempo Que no hacemos un directo Y creo que sería guay Volver a hacer uno Y más Para esta ocasión Tan especial Y creo que estaría guay Algo así de chill Mientras me maquillo Y pues que me vayáis Haciendo preguntitas Que queráis hacerme Dudas que tengáis Sobre maquillaje Cositas que queráis saber Sobre mí Lo que sea Así que nos tenemos Que poner de acuerdo Para ver cuando hacemos Ese directo Así que dejarme en comentarios A vosotras Qué día os iría bien Esta semana ya no puedo La tengo a tope Pero tal vez Para la semana que viene Así que dejarme Qué día Y sobre qué hora Podríais Y ya De lo que esté más comentado Hago una encuesta Y lo que gane Ahí vamos ¿Qué más cositas? Pues mirad Este año está siendo súper guay En cuanto a YouTube En cuanto a creación de contenido Porque tengo un montón de ideas Tengo No sé De hecho Tengo tantas ideas Que no las puedo llevar a cabo Todas O sea Tengo un montón de vídeos atrasados Porque siempre van saliendo Cositas nuevas Que tengo que hacer Antes Porque a lo mejor Salen productos Y quiero traeros Cuanto antes la reseña De hecho Es que tengo aquí Una de cajas amontonadas Que no os lo podéis creer O sea tengo Dos hauls De Shane O sea Dos ¿Vale? Uno Que lo tengo atrasado Desde diciembre Que ya la ropa Como que no pega mucho Porque es de invierno Pero yo creo que queréis Que os lo traiga igualmente Porque además La mayoría de ropa Son vestiditos Que en verdad Se pueden llevar igualmente En primavera Si que hay algún Jarseicito Pero aún así Son jarseicitos Súper finitos Rollo canalé Que en primavera Igual se pueden usar Y si no Pues da igual Os lo enseño igual Porque a vosotros Os gusta chafardear Y que es ropa Que ya he estado utilizando Y que me encanta Me ha encantado Toda ella Así que os la voy a traer Igualmente del haul Aunque esté atrasado Y luego otro haul De primavera Porque tenía que comprarme Ropa de primavera Porque no tenía Y ya toda La que tenía Era de invierno Porque hice Una buena limpieza De armario Y... ¿Y qué pasa? Pues que también tengo Ese haul por traeroslo Porque he pedido Cada cosita O sea Que cosas más bonitas Entonces eso Eso os lo quiero traer Pero también el de invierno ¿Cuál queréis ver primero? ¿El de primavera O el de invierno? Porque claro También si hago primero El de invierno Luego el de primavera Como que a lo mejor También se atrasa ya demasiado Pero si hago primero El de primavera Ya el de invierno No tendrá ni bien Ni sentido hacerlo En agosto Y juntar los dos Va a ser que no Porque es bastante ropa Sí, también los vídeos De Shane Son vídeos que Me tardo mucho En grabar Porque entre que colocas Todo para que se vea bien Te pones a grabar En... Tienes que grabar Los planos De los looks O sea Se tarda muchísimo En grabar un haul de Shane Entonces Es como que necesito Hacerlo en un día Que no tenga absolutamente Nada más que hacer Que no tenga que salir Y que no tenga que atender Absolutamente nada más Para poder estar full A por el vídeo de Shane Porque de verdad Tardo muchísimo Tengo una paleta Que compré en Maquillalia Hace siglos De una marca que Tengo muchas ganas de probar Porque nunca he probado Una paleta de más Que me tiene enamorada Completamente Desde hace mucho tiempo Pero es que No me da la vida Para grabaros Absolutamente todo Tengo la nueva base De Yepoda Por probar Tengo también Dos paletas nuevas Que han salido de Mercadona Es que Mercadona Está acaparando Absolutamente todo el canal Basta ya Mercadona Por favor Y sí Que es cierto que Oye En verdad No tendría por qué comprar Todo lo que sale de Mercadona Pero es que Todo lo que están sacando Últimamente Me parece Cosas chulísimas Y que realmente Quiero probar Y ya que las voy a probar Igualmente Pues por qué no probarlas Aquí con vosotras Que sé que os encanta Y que aparte que os encanta Son vídeos que funcionan súper bien Y aparte que funcionan súper bien Pues es que Tenéis la reseña Para que sepáis Si merece la pena O no comprarlo Antes de que lo compréis Porque últimamente Mercadona Está sacando cosas Muy muy top Pero la verdad es que Me alegro De tener cositas Acumuladas por grabar Porque así Voy teniendo ideas Y voy grabando Poquito a poquito Y no me pasa Como otras veces Que a lo mejor Tengo un bloqueo Y no sé qué grabar Y eso es horroroso O sea Saber que tienes que grabar Bueno Que tienes que grabar No Que quieres grabar Pero no saber El qué Es una desmotivación Totalmente Así que oye Que haya yendo faenita Que haya Así que bueno Estoy súper contenta Con cómo va el canal No sólo en cuanto a números Que también estoy bastante contenta Tiene sus altibajos Momentos en los que Un mes va súper mega bien Al siguiente Un poquito más parado Pero da igual Al final Sigue creciendo Aunque sea poquito a poquito Y la verdad Que yo estoy súper contenta Con Todo Con este año La creatividad que estoy teniendo Con la cantidad de Contenido que estoy creando Con todo Y otra cosita Con la que también Estoy muy contenta Es con Instagram Y es que Para los que me seguís Por ahí Ya sabéis Que ha cambiado Radicalmente mi Instagram Llevaba muchísimo tiempo Que no subía Absolutamente nada A Instagram Estaba como muy desmotivada Porque Uno El tipo de contenido Que yo subía en Instagram No me encantaba O sea No estaba yo contenta Con ello Porque era como cosas Venga Tengo que grabar esto Me pongo Y pim pam Y lo grabo Y no estaba yo contenta Porque para mí Instagram Tanto cuando yo tenía Mi Instagram personal De toda la vida El típico así privado Que tienes a tus amigos Y ya está Que ya no lo tengo Y Y demás Para mí Instagram Siempre ha sido Como una plataforma Muy artística A diferencia Por ejemplo De TikTok Que TikTok es simplemente Subir contenido Así rápido Fresco Y ya está Como TikTok se me hace Un poquito más De tú a tú Como para crear contenido Más relajado No Más fluidito Y más Digamos Menos formal YouTube me parece La plataforma ideal Absoluta Porque es la que más me gusta Porque es Pues lo que Yo Más gozo Pero Instagram Me parece como algo Más artístico A mí Por lo menos personalmente Y no estaba yo contenta Con el tipo de contenido Que estaba creando Allí en Instagram Entonces Se me ocurrió la idea Un momentito Que me voy a hacer el eyeliner Queda un poquito Tú a Boston Y yo a California Pero Da igual Porque como voy a llevar Las gafas de sol La cuestión Yo llevaba ya un tiempo Que tuve una idea Y que quería empezar A crear otro tipo De contenido Quería cambiar La estética De mi cuenta Quería empezar A crear Un contenido exclusivo Para Instagram Y no sabía Cómo hacerlo No sabía Si crearme Una nueva cuenta Y tener esa O sea La de Petita Oreneta Para subir Lo mismo que subo A TikTok Y tener luego La otra O qué Pero luego dije Mira Irina No Hazlo en esta misma cuenta Porque esta cuenta La tenía abandonadísima O sea Yo Instagram Lo tenía súper abandonado Porque O sea Llevaba sin subir Nada Pues prácticamente Un año O sea Muy abandonado Porque ya os digo Que no estaba cómoda Con el tipo De contenido Que estaba subiendo Entonces Lo tenía abandonadísimo Y digo Es que Te vas a crear Otra cuenta nueva Para que esta Siga estando Abandonada Y va a ser una tontería Entonces dije Mira Cambia el estilo De este Instagram Deja lo que tienes subido Porque tengo cositas subidas Rollo De Deli Plus Y de maquillaje En general Y creo que hay gente Que a vosotras Sobre todo Os puede seguir Interesando Ese contenido Y podéis ir a ver Lo que todavía está ahí Pero A partir de ahora Empiezas a subir Un contenido Diferente Y empiezas a subir Lo que tú realmente Te sientes cómoda Y te sientes contenta De hacer aquí En Instagram Que es Contenido sobre K-Beauty Sobre belleza coreana Ya ha empezado Llevo unas semanas Y estoy súper contenta O sea Me encanta ahora Si la estética Me encanta todo ¿Y qué estilo de contenido Estoy subiendo? Pues bueno Ahora estoy subiendo Contenido Rollo Belleza coreana En plan Reels sobre mis productos Favoritos De cosmética coreana Reels sobre maquillaje coreano Truquitos Para que tu maquillaje Se vea como el de las coreanas Para que tu piel Se vea como la de las coreanas Un reels de Por ejemplo Que hay en mi bolso Versión productos coreanos Reels también sobre Vístete conmigo Para el día de hoy Con looks de moda Estilo coreana O sea Todo eso Y tiene toda una estética Como muy Muy coquet Muy No sé Estoy muy contenta De por fin haber dicho Mira Ya está Me lanzo a la porra Así que si queréis Contenido exclusivo Os gusta la moda coreana Os gusta el K-beauty Ir a Instagram Porque eso se va con Porque yo quiero que mi Instagram Se convierta Un poco en una guía Para entrar en el mundo K-beauty Así que si a ti también te encanta Esta estética Tanto el maquillaje Como la moda Ropita y demás Vete para allí Porque te voy a dar un montón De consejos De cómo vestirte así De cómo maquillarte así De dónde encontrar los productos O sea Pásate por allí También os quería hablar Algo acerca Que quiero empezar En TikTok Y vais a estar diciendo Jolina Irina Este año estás A tope con la creación De contenido Y así es Pero Voy a explicaros Porque va a ser también Súper diferente A lo que hago aquí en Youtube Y lo que hago en Instagram Es que cada sitio Va a ser diferente Es que en verdad Yo a cada red social Le veo como una estética O sea Instagram me pide ser creativa Me pide ser Pues eso Me pide como ser Un poco más Estético todo Y en cambio TikTok me pide ser Como súper natural Y sinceramente A mí es que eso De subir exactamente Lo mismo a Instagram A TikTok Y a Shorts de Youtube Es que es como Pero es que al final Tenéis lo mismo En tres sitios Y sois las mismas personas Que estáis en un sitio Y en otro Entonces ¿Para qué? Y es que mirad Ya sabéis Que yo siempre voy a abogar Por quererse a uno mismo O sea Creo que es muy importante Quererte Y valorarte Por quién eres Y por cómo eres Y no despreciarte No odiarte No machacarte Ni nada Voy a abogar Por quererse a uno mismo Y voy a abogar Por la salud mental Porque si no te quieres A ti mismo Va a ser muy difícil Querer a los demás O Aceptar Que los demás Te quieran O sea Cuando tú no te quieres Va a estar complicado El aceptar Que los demás Te quieren Entonces yo siempre Voy a abogar Por eso Pero también es cierto Que quiero abogar Un poquito más Por la salud física Porque abogamos muchísimo Por la salud mental Que es importantísimo De verdad O sea Sin salud mental Lo demás Es muy complicado Pero la salud física Sigue estando ahí La salud física También es muy importante Porque os voy a decir Una cosa Y es Y esto es cierto O sea No me lo estoy inventando No me estoy inventando nada Pero la salud física A nivel cuidarse Hace mucho En la salud mental Al mismo tiempo Que la salud mental Te ayuda mucho A cuidarte Y tener una buena salud física También por otro lado Tener una buena salud física Y cuidarte A nivel nutrición Y demás Ayuda muchísimo También A la salud mental Es como un círculo Que se retroalimenta ¿Vale? Y esto Hay muchísimos estudios Que se ve Donde la salud mental Afecta a tu físico Y donde el físico Afecta a tu salud mental O sea Es todo un ciclo Sin fin Como el rey león Y yo voy a seguir Haciendo hauls De tallas grandes Porque más que nada Porque existo O sea Porque soy una persona Que tiene una talla grande Que me he visto Y me tengo que comprar ropa Y a mí me encanta la moda Entonces os voy a seguir enseñando Lo que me compro Pero quiero abogar también Un poquito más Por la salud física Ya por mí Porque quiero Quiero estar más sana Quiero comer mejor Quiero hacer más ejercicio Por mi salud Para no cansarme tan rápido Para que no me duelan tanto Las piernas Porque yo tengo Bueno Varios problemas de piernas O sea Es que soy la señora pupitas Y me duelen bastante Entonces También El tener menos kilos encima Me ayudaría Y por lo tanto Quiero cuidarme Mi salud física Principalmente Perder peso Por salud Para no cansarme tanto Para poder hacer Una caminata Tranquilamente Para poder Caminar Sin que me duelen Las piernas A los 5 segundos Por muchísimas más cosas Y también Por verme mejor ¿Por qué no decirlo? Pues sí Porque sí Porque me apetece Y ya está Y no es nada malo Porque yo a día de hoy Me he visto Y estoy trabajando Y porque yo a día de hoy Sigo disfrutando de la moda Aún al peso que tengo Y sigo disfrutándola Y ya está Y no pasa nada ¿Sabes? Pero Oye Está ahí la cosa De que quiero cambiar Por salud Principalmente Porque me lo noto Y ya que estamos Adelgazar Pues físicamente También me gustaría Estoy empezando ya A comer mejor Estoy esperando A que mi coach personal Que es mi hermano Venga al gimnasio conmigo Y me haga una rutina ¿Vale? Entonces Por lo menos he empezado A comer mejor ya Pero no me he puesto Todavía a full No voy a hacer Una dieta estricta Para perder peso En una semana No Yo lo que quiero es Aprender A alimentarme bien Como toca Sin que me falte Absolutamente nada Sin agobiarme Porque yo cuando he probado A hacer dietas Y estoy hablando No de comer sano De dietas estrictas Rollo Ensalada todos los días Y merluza a la plancha Sin sal Y sin nada Bueno en verdad La merluza a la plancha Me gusta Pero para todos los días No Estoy hablando De un día comer Merluza con patatitas Al horno El otro día Comerte Una buena ensalada Al día siguiente Comerte Verduras Al wok Con arroz Al día siguiente O sea De comer Variado Pero comer Saludable Y en cantidades A la proporción De lo que yo gasto ¿Qué tiene que ver esto Irina Con nosotros? ¿Por qué nos estás contando esto? Bueno principalmente Porque hablo por los codos Y para continuar Porque había pensado Empezar a hacer En TikTok No cambiar el contenido Por completo Yo a TikTok Voy a seguir subiendo Como a día de hoy Cositas de maquillaje Cositas que han salido De Mercadona Cositas de Skincare O sea Voy a seguir subiendo Lo mismo que estaba subiendo Pero añadir también Unos nuevos vídeos Donde sea Esa rutina Donde se enseña esa rutina Y grabar Que como en un día Intentando perder peso No grabar tampoco La pérdida de peso El antes y el después No Porque creo que ya Con eso me agobiaría Pero sí básicamente Lo que estoy comiendo Y un poco Ir analizando Cuando pase el tiempo Si está funcionando O no está funcionando ¿Por qué? Por varias razones Porque creo Que si funciona El estilo de dieta Que voy a seguir Pues oye Os puede dar ideas De cositas Que podéis cocinar Porque a mí me encanta Cocinar Cositas que podéis cocinar Si estáis en ese mismo Momento vital Que yo Donde queréis perder Un poquito de peso Porque igual Que me gusta Abogar Y me gusta animar A la gente A que se quiera A sí mismo Tenga el peso que tenga Tengas la talla que tengas Y lo voy a seguir haciendo Porque yo quiero Que te quieras Y que te veas estupenda Tengas el cuerpo que tengas Pero igual que quiero Abogar por la salud mental En ese ámbito Me gustaría también Abogar un poquito Por la salud física Porque también creo Que es igual de importante Y oye Si con este tipo de vídeos Puedo animar a gente Que a lo mejor Quiera hacer también Este cambio Y que igual que yo No nos hemos lanzado Porque cuesta muchísimo Seamos realistas Nos cuesta muchísimo Y que puedas decir Pues oye mira Si ella puede Yo también Y que se anime A hacerlo al mismo tiempo Que yo Y abogar por la salud En general La física Y la mental Y tercero Y lo principal Realmente creo yo Para ponerme Presión a mí misma Y es que Cuesta la vida Hacer dieta Porque no voy a hacer dieta Voy a comer sano Punto Y hacer ejercicio Fin Pero cuesta muchísimo Y creo que el hecho De tener el compromiso Con vosotros De enseñaros cada día Lo que como Y lo que hago De ejercicio Va a comprometerme A hacer más A hacerlo bien Si Si un día me apetece Hincharme a pizza Pero sé Que os tengo que enseñar Como estoy comiendo Sé que me voy a cortar Muchísimo más Que no Si lo estoy haciendo En mi casa En privado Porque en mi casa En privado Pues bueno Me apetece Me lo como Y punto Que eso no quiere decir Vale Que yo por el hecho De que os vaya a enseñar Lo que como en una semana Vaya ahora a rayarme Porque un día Haya salido a comer Por ahí No Porque Sinceramente Eso es un horror El ponerte Restricciones Excesivas O sea es horrible Entonces si un día Salgo por ahí A comer Y me como Un poquito más O algo que no es tan sano No pasa nada Al día siguiente Se vuelve a empezar Y mejor Y ya está Pero por lo menos El hecho De que os lo estoy enseñando Para animarnos mutuamente Y que me vayáis diciendo Si vosotras también Lo estáis haciendo Y que vayáis viendo Pues yo Que cositas voy cocinando Y como me va yendo Creo que puede animarnos Mutuamente A que empecemos con esto Así que bueno Quiero que me dejéis en comentarios Si os gustaría ver ese tipo de contenido Porque la verdad Que las comidas Van a ser bastante variadas Yo soy una persona Que me encanta cocinar Y puedes hacer Miles de platos Que sean sanos Que sean bajos en calorías Que puedas comer tranquilamente Y que estén ricos Y buenos Y no tengas que estar Comiendo ensaladitas Todos los días Que si os gustaría ver Ese tipo de contenido Dejádmelo abajo en comentarios Y lo empezaremos a hacer En TikTok Ahora sí Son las 11 y 20 del mediodía Me voy a cambiar Os voy a enseñar Lo que me voy a poner Porque ya que me he puesto A Get Ready With Me Get Ready With Me del todo Y a ver Principalmente Quiero ir cómoda Porque voy a ir andando ¿Vale? Está un poquito lejos Pero ya que hemos dicho Que queremos hacer Un poquito más de ejercicio Pues voy a ir andando Entonces voy a ponerme Una camiseta de manga corta Básica de un color feísimo Pero bueno Sé que es feo este color Es horrible Pero me lo voy a poner Y ya está Porque es la única hora De manguita corta que tengo Las demás las tengo Para lavar las blanquitas Y ya está Y luego para darle Un poquito de gracia Al looking Ya que la camiseta Es tan horrorosa Y tan fea Pues voy a ponerme Unos tejanos rositas Que estos tejanos Os los tengo que enseñar Efectivamente En un haul de Shane Y estos tejanos Son lo más cómodo Y lo más bonito Que habéis visto nunca Son preciosísimos Así que me voy a poner Estas dos cositas Y os enseño el resto Vale Luego Zapatillas Me voy a poner Las mejores zapatillas Del mundo mundial Del universo Alguno Y son nuevecitas Están por estrenar Me las compró ayer Sergio Y Es que esto es Lo mejor del universo Son las Skechers O sea De verdad Skechers No hago publicidad Skechers Cuando queráis Aquí estoy De verdad Soy vuestra mayor fan Son las mejores zapatillas Del mundo Hablo Por quienes Como yo Tengáis problemas De piernas Que os duelen Los pies A mi me pasa Que tengo el pie plano Vale Entonces tengo Muchos dolores de piernas Porque tengo el pie plano Por lo tanto No piso bien Y piso De lado Hacia adentro A mi me duelen Las piernas Con todas las zapatillas O sea Es una cosa horrible Me duelen muchísimo Los pies Pero probé Las Skechers Porque alguien Las recomendó Son caras No son baratas Pero dije Mira Algo para ir al gimnasio Ir cómoda Las probé Para ir al gimnasio Y que ir al gimnasio O sea Las utilizo Para absolutamente Todo en mi vida Excepto para sitios Que voy a salir Y quiero ir guapita Vale Pero si es Que voy a estar Pateando Que voy a estar Caminando Que voy a estar De pie mucho tiempo Las Skechers Ayer Sergio Me compró estas nuevas Porque las mías Ya Yo ya tenía Antes unas Skechers Las he dejado Reventaditas De tanto usarla O sea Están Asquerosas Estas te van a la basura Directamente Y ayer Sergio Me compró estas Te quiero desde aquí Cariño Si bien el color No me gusta Absolutamente nada Pero las elegí yo Que no las eligió Sergio Las elegí yo Lo que pasa es que En este color Estaban rebajadas Y digo Mira Coge las rebajadas O sea No te gastes Lo que cuestan Pudiéndolas Comprar muchísimo más baratas No están feas tampoco Lo que pasa es que Hay en muchísimos colores Hay en rosita Hay con brillitos En los cordones Hay tipo esto Que son Bambas Hay tipo Runners Hay tipo Para salir Pero estilo Bamba Hay tipo Para Hay tipo Zapatito Cerrado Pero tipo Zapato Para salir O sea Solo una maravilla Y yo De verdad Te lo digo Si eres como yo Que todos Los zapatos Te duelen Que te duelen Las piernas Que enseguida Te cansas O eres una persona Que pasas Muchas horas De pie Trabajando Prueba Las sketches O sea Se las he recomendado A mi hermano Son las que usa ahora Se las he recomendado A mi padre Las usa O sea Es que son una auténtica Maravilla Es que esto es Increíble En mi caso El tipo de modelo Que me gusta Porque hay muchísimos modelos Es el arch fit Que tienes un montón De variedad De colores De texturas De acabados Pero lo que tienen Las arch fit Que las hacen Tan sumamente cómodas Aunque todas Las sketches Son súper cómodas Porque las suelas Son tipo gel Y son magníficas Pero lo que hace Estas Para mi Tan cómodas Al tener el pie plano Por si te pasa A ti lo mismo Es que lo que regulan Este modelo El arch fit Es la pisada Y arquea El pie Porque tiene Esta formita Así como Mucho más pronunciada Y hace que tu pie No vaya tan plano Y por lo tanto Que no pises tan mal Y por lo tanto Que no te duelan Tanto las piernas ¿Qué es la solución A los pies planos? Obviamente no Eso hay que ir A un especialista Que te haga unas plantillas Pero que te ayuda muchísimo A ir cómoda Todo el día O sea Sin duda alguna Ya os digo Que yo las anteriores Que tenía Las he reventado vivas Pero vamos Y es cierto Que este color Es súper cantoso ¿Vale? Pero es que ya os digo Que en tienda original Porque nosotros fuimos directos A la tienda Skechers Te cuestan 100 euros Es una barbaridad 100 euros ¿Vale? No te van a costar 100 euros Estas por ejemplo Estaban rebajadas A 50 y algo Y comprenderéis Por qué las cogí En este color Y no en rosita Que me costaba 100 euros Es que sinceramente Lo siento mucho Pero no soy tan pija Porque no hace falta Que paguéis 100 euros Porque en muchas otras tiendas También lo venden En no sé En Sprinter Creo En tiendas así de deporte Venden la marca Y la venden Muchísimo más rebajada Y por internet Por Amazon También la venden Y yo Estas han costado 57 creo Pero es que las anteriores Que yo compré Me costaron 30 y algo Por internet Originales Creo que en Amazon Las compré Y cuestan muchísimo Más baratas Es que yo no sé Porque en la tienda Oficial Están tan sumamente caras Así que bueno Me voy a poner las zapatillas Nuevas Para ir súper mega cómoda Y como hoy hace solecito Pero hace un poquito De brisa La verdad sea dicha Me voy a llevar Una chaquetita tejana Para que me abrigue Un poquito Que seguramente Luego caminando Tenga calor Y me la quite Pues sí Pero bueno Que no falte Y obviamente Mi tote bag Que va conmigo Absolutamente Todas partes Es que va conmigo A todas partes Con obviamente La cartera Y las cosas Imprescindibles De la vida Y también Las gafas de sol Porque yo sin gafas de sol Sabéis que no voy A ningún lado Así que bueno gente Yo me voy Porque se me va a hacer tarde Me van a cerrar El correos No todavía falta Para que cierren Pero bueno Hay que darle dramatismo Al vídeo Y ya sabéis Dejarme en comentarios Todas esas cositas Que os he preguntado O decirme Lo que me queráis decir Sabéis que tenéis Todos los productitos Que he utilizado hoy En la cajita de información Y como siempre Os doy Muchísimas gracias Por estar aquí un día más Y nos vemos El próximo día En un próximo vídeo ¡Chao!